Miguel Trauco es nuevo jugador del Chris Yuma Esporte Clube de Brasil. Luego de su paso por el San Jose Quakes de la MLS y ser un jugador libre, el defensa decidió fichar por el club recientemente ascendido a la Primera Liga de Brasil por todo el 2024. Es así que se descarta su llegada a Universitario de Deportes en el año del centenario. ¿Qué opinas?